ok guys let's start them after some technical issues that we have i will start recording today's class so you can check it before to do your classwork ok so let's start iniciamos entonces con la clase a pesar de algunos problemas técnicos que hemos tenido voy a grabar la clase de manera que ustedes puedan revisarla sin ningún inconveniente como pueden ver ustedes en la pantalla tenemos ya el verbo to be al iniciar mientras unos podían ver la pantalla y otros no pues estábamos conversando sobre el uso del verbo to be cuando van a utilizar este verbo to be es algo muy importante conocer primero qué significa este verbo recuerden que el verbo to be significa cuando nosotros utilizamos este verbo cuando nosotros decimos yo soy stefani lópez en mi caso yo soy profesor si yo estoy en la universidad yo estoy estudiando esta carrera yo soy ecuatoriano si entonces tenemos algunos usos del verbo to be que necesito de su parte necesito que tengan muy en claro que es el verbo to be cuando se utiliza el verbo to be y lo más importante que vayan tomando en cuenta la estructura entre los usos más comunes del verbo to be tenemos a when you are going to to talk about age cuando van a hablar de edad si la mayor parte de la gente comete el error de utilizar I have cuando lo lo ideal para hablar o referirnos a la edad de alguien es utilizar el verbo to be en este caso I am I am 15 years old cuando ustedes quieren describir a algo o a alguien y quieren describirlo físicamente o quieren describir la personalidad si en ese caso ustedes van a utilizar el verbo to be cuando ustedes están expresando cómo están cómo se sienten cuáles son sus emociones en ese caso también vamos a utilizar el verbo to be for uh talking about feelings or emotions in here we have and a small example we have he is very sad he is very sad uh one of the main topics of this unit its nationalities y vamos a hablar sobre todo de las nacionalidades es decir que cada vez que nosotros nos vayamos a referir de donde somos vamos a ocupar el verbo to be Mary is ecuadorian she is from Quito y vamos a utilizar entonces el verbo to be also when we are going to talk about civil status or marital status si ustedes quieren hacer referencia o comunicar cuál es su estado civil su estado marital pues van a utilizar el verbo to be yo estoy casado yo estoy soltero yo estoy divorciado etcétera etcétera y algo muy muy importante cuando ustedes les preguntan what do you do qué haces para vivir a qué te dedicas van a utilizar el verbo to be para referirse a los jobs o professions ya sabemos para qué vamos a utilizar el verbo to be o en qué circunstancias o casos lo vamos a ocupar ahora es muy importante que ustedes sepan también qué es este verbo to be como les estaba comentando esto es uno de los verbos más importantes en inglés es muy muy importante que tengan claro cuál es el verbo to be y lo más importante es saber que este verbo to be va a actuar de formas diferentes en todos los tiempos este verbo to be es un poco especial y es decir que va a actuar de forma diferente que los otros verbos estamos hablando en este caso de un tiempo presente y vamos a ver cómo conjugamos o cómo decimos este verbo to be en una forma presente here we have two examples tenemos dos ejemplos el primero denotando la al significado de ser y el segundo el significado de estar in the first one we have she is told ella es alta no cierto haciendo referencia al significado de ser y en el segundo tenemos she is sad ella está triste dándonos así un significado del verbo estar algunos de ustedes mientras nosotros estábamos ya en la clase me iban comentando cuáles eran las formas del verbo to be es muy importante que ustedes tomen en cuenta que este verbo to be va a funcionar o va a cambiar dependiendo de la persona que realiza la acción en este caso por ejemplo tenemos los sujetos aquí tenemos los pronombres personales o los sujetos que van a realizar la acción y miren cómo van cambiando para cada uno de ellos en el caso de I tenemos I am sí o una contracción las contracciones son muy utilizadas en el en el se podría decir en el diálogo común en un diálogo informal mientras que las formas largas se las utilizan o las formas completas en un trato mucho más formal ahora recuerden que para I vamos a utilizar el verbo to be am mientras que para you tenemos are y para he she it is y como pueden observar ustedes en esta parte de abajo tienen un apóstrofe y una m para denotar la contracción o la forma corta igual el apóstrofe y la r o el apóstrofe y la s si esas serían las contracciones de este verbo to be you have some examples in the right way you have I am in the kitchen estoy en la cocina o tenemos también you are very intelligent we have she is my wife or we are strong miren que en las diferentes oraciones que vemos nosotros aquí utilizamos el verbo to be ya sea para describir en donde estamos como en el primer ejemplo I am in the kitchen estoy en la cocina o el segundo ejemplo que estamos describiendo a alguien con las palabras you are very intelligent tú eres muy inteligente she is my wife estamos hablando o presentando a alguien introduciendo a alguien she is my wife recuerden que las afirma las oraciones afirmativas son aquellas que nos declaran o evidencian algo que es real o es verdadero sí pero también podemos decir todo lo contrario a estas oraciones utilizando su forma negativa es decir yo no estoy en la cocina ella no es muy inteligente ella no es mi esposa o nosotros no somos fuertes como decimos o como formamos estas oraciones negativas las formas negativas se van a crear utilizando básicamente una partícula y la partícula que vamos a añadir sería la palabra NOT como pueden ver ustedes aquí el verbo to be va acompañado de esta palabra NOT I am NOT I am NOT they or you are NOT he she it is NOT y recuerden que ustedes pueden ocupar también las contracciones pueden utilizar I am NOT you are NOT you are NOT or he she it he she it isn't ok don't forget we have the same case over here aren't are NOT or are NOT para you, we, and they tú no eres inteligente él no está en el trabajo ella no es mi esposa sí entonces las oraciones negativas son las que nos van a negar algo y no se olviden que vamos a formarlas utilizando esta partícula NOT o esta contracción sí con la palabra NOT what else do we have? you need to know how to make questions es necesario también aprender a hacer las preguntas cuál es la estructura básica para hacer unas preguntas en tiempo presente utilizando el verbo to be son muy sencillas básicamente lo único que vamos a hacer es intercambiar la posición del verbo con el sujeto recuerden que en un inicio nosotros utilizábamos el sujeto en este caso vamos a utilizar primero el verbo to be y luego va a ir el sujeto que corresponda con el verbo to be es decir que tenemos am I? are you? is he or is she or is it? are we, are you or are they? ok para preguntar no se olviden primero vamos a utilizar el verbo to be luego el sujeto y luego el complemento de nuestra pregunta in this case we have am I in the kitchen? me estoy preguntando a mí mismo estoy en la cocina am I in the kitchen? oh is he at work? enter está él en el trabajo? are we are strong? somos fuertes? y sí esa sería la estructura básica para poder escribir o formar nosotros pues preguntas con el verbo to be. Ojo, es muy importante comprender que al momento de preguntar nosotros no podemos utilizar contracciones. Para las preguntas nosotros sí vamos a tener que utilizar las formas completas. Ya sabemos cómo escribir oraciones adecuativas, oraciones negativas. Ya hemos visto la estructura para preguntar algo con el verbo to be. ¿Estás bien? ¿Estás mal? ¿Eres fuerte? ¿Eres feliz? Ahora vamos a ver cómo responder. How do you answer? We have some short answers. Tenemos respuestas cortas. En este caso, miren, si su respuesta va a ser afirmativa, vamos a utilizar la palabra yes. Yes, seguida del sujeto que realiza la acción. Yes, o la persona a la que le estamos respondiendo la pregunta. Yes, you are. Yes, he is. Yes, I am. Sí, seguida con el verbo to be. El verbo to be que le corresponde a cada uno de esos sujetos. What happened on the other side if the answer is negative? ¿Qué pasa si la respuesta es negativa? Si la respuesta es negativa, vamos a añadir la palabra no before the subject, antes del sujeto. Y luego la vamos a acompañar con la negación. Acuérdense que nosotros negábamos utilizando la palabra not. Es decir, que vamos a utilizar no, I am not. No, you are not or you aren't. No, he is or he isn't. No, they aren't. ¿Qué pasa si la respuesta es negativa? Entonces, tenemos dos notas muy importantes. Miren, cuando ustedes están respondiendo de forma afirmativa, recuerden que no pueden utilizar contracciones. No existen las contracciones para la respuesta corta, de forma afirmativa. Por el contrario, cuando ustedes están haciendo respuestas negativas, sí pueden utilizar, sí pueden utilizar las contracciones. Y nosotros lo vemos en los ejemplos. Aquí. Ya sabemos cómo responder o cuál es la estructura básica para responder de forma corta con el verbo to be. Recuerden que siempre que este verbo to be es un verbo diferente. Ahora, cuando nosotros queremos hacer preguntas, vimos que utilizábamos primero el verbo to be, luego el sujeto. Adicional, existen estas question words. Sí, question words o wh words. Estas palabritas que tenemos aquí nos permiten preguntar, pero nos permiten preguntar de forma un poco más específica. Sí, es decir, que nosotros ya no vamos a responder únicamente sí o no, sino que la respuesta va a ser mucho más larga. Estamos pidiendo una información de forma específica. ¿Qué tenemos en este caso? Tenemos palabras como who, que significa quién. Tenemos palabras como what, que significa qué o cuál, dependiendo del contexto. Tenemos la palabra when, para referirnos a cuándo. Tenemos la palabra where, que significa dónde. O también tenemos palabras como how, con el significado de cómo, why, por qué, whose, de quién, y which, cuál o qué. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar o en dónde van estas palabras cuando nosotros estamos haciendo una pregunta con el verbo to be? Voy a escribirles en la parte de abajo. Y recuerden que cuando nosotros hacíamos una pregunta con el verbo to be, nosotros utilizábamos el verbo to be al inicio. Es decir, Are you sad? Esa sería nuestra principal pregunta, ¿no es cierto? Are you sad? ¿Estás triste? Sí, tenemos el verbo to be al inicio, acompañado del sujeto que realiza la acción. Tenemos el verbo to be, tenemos el complemento junto con la question mark. No se olviden nunca al momento de hacer preguntas, de utilizar siempre el símbolo de pregunta al final. Entonces tenemos, como les decía, el verbo to be, acompañado del sujeto, acompañado de un complemento. Esa sería la estructura. Ahora, ¿dónde van estas palabras que tenemos en la parte de arriba? Estas question words. Todas las question words que tenemos aquí, las podemos utilizar en todos los tiempos del idioma inglés, es decir, presente, pasado y futuro. En este momento a nosotros nos compete hablar del presente. Y estamos utilizando el verbo to be. Recuerden que en este caso, tenemos aquí un ejemplo de pregunta con el verbo to be. Es una pregunta que la respuesta va a ser sí o no. ¿Cierto? Are you sad? ¿Estás triste? La respuesta es sí o no. ¿Qué pasa cuando nosotros añadimos estas question words? ¿Y dónde las ubicamos? Si ustedes quieren añadir una de estas question words, la van a utilizar siempre antes del verbo to be. En este caso, Why are you sad? ¿Por qué estás triste? Estoy pidiendo ya una explicación mayor a la pregunta. Si yo les pregunto, Why are you sad? ¿Por qué estás triste? Ustedes no me van a responder sí. No. No es cierto. Si no me van a dar ya un motivo o una razón de por qué están con ese estado de ánimo. Why are you sad? Y ahí la respuesta ya cambia. En el caso de que ustedes ya tengan este tipo de preguntas con question words, pueden responder utilizando ya sea una oración afirmativa o una oración negativa. Because Because I can't listen to my teacher, what happened today, lo que nos pasó hoy, ¿No es cierto? Porque no puedo escuchar a mi profesora. I can't listen to my teacher. Or maybe because Because I am lonely. I'm lonely. ¿Por qué estoy sola? Because I am lonely. That's why I'm sad. Como pueden ver en las respuestas, estamos ya brindando mayor información. Son respuestas mucho más largas en este caso. That's basically the use of these question words. Ese sería el uso de estas question words. Son palabras que nos permiten a nosotros ampliar la información al momento de preguntar. Now that we know why do we use these words, let's continue. Vamos a continuar. En la siguiente diapositiva, ustedes pueden ver cómo se utilizan estas question words. Cómo las vamos a utilizar. ¿Sí? Cómo utilizamos estas question words. Es que es básicamente la explicación que les acabo de dar. Cuando ustedes van a preguntar utilizando el verbo to be, miren, primero va la palabra, la question word, why, when, what, how, etc. El verbo to be, el sujeto y el complemento. Y aquí, en cambio, tenemos cómo vamos a utilizar estas palabras cuando no estemos hablando del verbo to be. Y cuando no utilizamos el verbo to be, generalmente utilizamos un auxiliar para preguntar. Ya vamos a ver eso en la siguiente clase, es decir, la siguiente semana. Y de todas formas, me he adelantado y les he presentado aquí ya la explicación de dónde iría estas question words en el caso de que estemos hablando no del verbo to be, sino de otro verbo. De cualquier otro verbo que no sea el verbo to be y que de ley va a utilizar o va a necesitar un auxiliar. Pero no nos vamos a meter de lleno a esta explicación, sino únicamente necesitamos estar seguros de saber cómo preguntar informative questions and yes, no questions with the verb to be, que fue nuestro caso. Until this point, we have all the information about the verb to be. Y hasta aquí vamos a cubrir todo el tema del verbo to be. Recordemos que el verbo to be lo utilizábamos también para hablar de nuestras profesiones o también para hablar de nuestra edad. Y en esta par de diapositivas ustedes pueden ver cómo utilizamos o cómo podemos referirnos a las profesiones. And here we have an example. Si estamos hablando de personas del singular, es decir, yo, tú, él, ella, eso, ¿sí? En este caso, vamos a utilizar el verbo to be correspondiente, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí, cuando ustedes vayan a hablar de una profesión, recuerden que van a utilizar una palabrita en específico antes de la profesión y esa palabrita es el artículo para referirse a la profesión. Yo soy un estudiante, ella es una secretaria, ¿sí? A eso nos referimos. Recuerden que tanto a como an significa un, uno, una, uno, ¿sí? en este caso. Recuerden que a lo van a utilizar antes de una consonante, mientras que an, como una n antes, va a ir si la profesión, en este caso, es o inicia como una vocal. So here we have, I am a teacher, you are a student, he is a pilot, she is a nurse, etcétera, etcétera. De esa forma nos vamos refiriendo a las profesiones. Únicamente vamos a ocupar el artículo a o an en el caso de profesiones o de personas en singular. ¿Qué pasa si es que decimos, ojo, porque el significado del artículo a o an es uno o una. Entonces nos referimos a una sola cosa, es decir, al singular. Si ya nos, ya hablamos del plural o de más de una persona, estamos refiriéndonos pues a, miren, nosotros, ustedes o ellos. Y no podemos decir nosotros, un profesores. ¿No es cierto? En este caso, ya no ocupamos, no ocupamos, ni a, ni an. Únicamente va directamente la profesión. Y aquí miren, tenemos, we are teachers, you are students, and they are pilots. Ahora, es importante saber cuando hablamos de profesiones que hay dos preguntas fundamentales para saber la profesión de otra persona. ¿Cómo le preguntas a qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? En inglés, las preguntas utilizadas van a ser what do you do or what does he do? En el caso de él o ella, what does she do? Y esto ya lo vamos a ver en la siguiente clase. Algo importante que quería señalar adicional al uso del verbo to be es que, como les decía, nosotros utilizamos el verbo to be para referirnos a la edad, a cuántos años tenemos. Nosotros decimos en español yo tengo cinco años, yo tengo diez años, yo tengo veinte años. Sin embargo, en inglés vamos a utilizar el verbo to be para referirnos a la edad, es decir, yo soy, son, sonaría así en español. ¿Cierto? Yo soy veintitrés años. Significa para nosotros no suena bien, no está bien, sin embargo, en inglés el verbo to be es el utilizado para hablar o referirse a la edad. Es decir, que lo correcto sería utilizar I am or you are or he is 21 years old, pero nunca, 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 como tienen aquí ustedes con X, utilizar la palabra half. El half no existe, no lo vamos a utilizar para hablar de nuestra edad. I have 18 years no está bien. Vamos a utilizar el verbo to be. I am 21 years. That would be the most important things or uses of the verb to be. Now we are going to move on to the vocabulary section. En el vocabulario nosotros hablamos o al menos la clase de ayer ustedes debían completar un cuadro con las nacionalidades. Pero ¿cómo se forman las nacionalidades? We are going to make the nationalities or the hometowns adding some extra words in some cases. Si en algunos casos nosotros añadiendo unos sufijos podemos formar ya las nacionalidades igual que en español. Cuando nosotros decimos yo soy de Ecuador ¿cuál sería la nacionalidad? O ¿cuál es el sufijo? Que se aumentes yo soy ecuatoriano o yo soy colombiano yo soy venezolano o yo soy argentino yo soy americano ¿sí? Entonces esas terminaciones son las que nos dan la nacionalidad. Para el inglés los sufijos más comunes para formar nacionalidades van a ser estos an is is or y sí ojo que ustedes pueden convertir o también pueden referirse a la persona no solo con su nacionalidad sino también pueden hablar del continente de origen de esa persona for example here we have they are from asia so they are asians si they are asian son asiáticos estamos describiendo el continente de donde provienen si in this case they are from america they are american ellos son de america entonces ellos son americanos the same case we have for europe which is another continent lo mismo tenemos para europa que es otro continente y miren tenemos el ejemplo they are from europe so they are european miren el sufijo they are european ahora que pasa también con africa they are from africa so they are african people ellos son africanos estamos hablando de el lugar de procedencia utilizando el continente now what happened with countries ahora como hacemos o como formamos las nacionalidades utilizando los países recuerden aquí tenemos una nota especial antes de continuar y es muy importante recuerden que en inglés a diferencia del español las nacionalidades si van a iniciar con capital letters y es decir que cuando hablamos de una nacionalidad en inglés vamos a utilizar la primera inicial con mayúscula con capital letter now let's move to the nationalities according to the countries vamos a ver cómo se forman las nacionalidades con los diferentes países so we have I am british I am british I am german I am swedish I am deutsch russian japanese chinese australian indian congolese peruvian brazilian canadian and french as you see from some countries you just have to add the suffix para formar la nacionalidad de algunos países ustedes van a tener que añadir el sufijo ¿no cierto? por ejemplo en el caso de japón japan or china que serían los países vamos a poner aquí algunos Ecuador let's use Brazil let's use Egypt Ireland also for United Kingdom we use USA as main examples so here we have some countries right? aquí tenemos algunos algunos países here countries tenemos los países ahora cómo cambiamos estos países y los convertimos a nationalities ¿cómo hablamos o cómo formamos las nacionalidades? and here we have look Japanese miren cómo añadimos la terminación se or we have from China Chinese from Ecuador we are going to add Ecuadorian or Brazil Brazilian and from Egypt Egyptian what happened with the last three countries? estos últimos países cambian las terminaciones para Ireland para Irlanda tenemos Irish miren que tenemos la terminación SH ¿qué pasa con el Reino Unido? a las personas que vienen o que son del Reino Unido la nacionalidad que les correspondería sería British si quieren hablar de específicamente de Gran Bretaña británicos British or you can use the word English English ingleses see both are good to refer to United Kingdom um what about USA if we're talking about United States you're going to tell them or to refer them as Americans they are American okay so here we have some examples and you see some of the uh endings to uh make nationalities y aquí podemos ver nosotros algunas de las terminaciones para formar también algunas nacionalidades let's go back to the presentation vamos a regresar a la presentación y esta vez vamos a ir avanzando ya en el tema de vocabulario recuerden que el vocabulario de esta unidad es básicamente um talking about nationalities so here we have some flags tenemos aquí unas banderitas and you're going to make this as uh an exercise tenemos aquí ya un ejercicio ustedes van a ir dando me las um las diferentes nacionalidades para cada bandera recuerden for united states what did you did we just talk how do you do you say uh to someone from united states how do you call him or her someone from canada someone from mexico what about argentina brazil france japan germany russia or maybe united kingdom how do we say these different nationalities remember we have american or usa or canada what are we going to use what are we going to use or how do we say la nacionalidad de canada canadian remember canadian from mexico from mexico someone from mexico it's mexican right from brazil brazilian we have already said that and about argentina 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 very good someone from france it's someone french right it's someone french right de francia tenemos francés from japan japanese from germany de alemania it's a german guy right from united kingdom we have two options we have two options you can use rather british or you could use also english right and from russia the nationality would be russian so here we have some examples of nationalities can you work about this yesterday no cierto ya trabajamos un poco eh ustedes se adelantaron a la clase el día de ayer ya averiguando investigando sobre cómo formar estas nacionalidades y aquí tenemos un pequeño pequeño ejemplo so let's start all over y vamos a la siguiente tema de vocabulario que nos compete y en este caso vamos a hablar de los famosos adjetivos wait here we have some other examples of nationalities tenemos más ejemplos de las nacionalidades recuerden que también la gente puede utilizar la nacionalidad para referirse a un grupo de personas ¿no es cierto? for example the Chinese people los o la gente de China the Chinese people have a totally different culture tienen una cultura totalmente diferente or the Germans tend to have a strong character tienden a tener o suelen tener un comportamiento o un carácter muy fuerte this is really, really, really important and I'm going to to make a review with you next class and it's this part y vamos a hacer necesitamos diferenciar el uso de el verbo to be únicamente y del verbo to be con la palabra from para referirnos a de dónde somos ¿sí? cuando ustedes utilicen I am from I am from va a ser para hablar o para referirse a una ciudad o a un país I am from Ibarra o I am from Ecuador Ecuador pero ¿qué pasa si queremos utilizar la nacionalidad? si ustedes quieren hablar de la nacionalidad recuerden que utilizamos únicamente el verbo to be I am Ecuadorian I am from Ecuador yo soy ecuatoriana y soy de Ecuador ¿sí? recuerden que esta palabra from significa de de dónde vienen de dónde son y aquí tenemos algunos ejemplos he is from Venice he is from Italy so he is Italian él es de Venecia él es de Italia entonces él es italiano ok so if someone ask you where are you from you can answer with the three different options para responder a esta pregunta de where are you from tienen estas tres opciones de respuesta I am from y la ciudad I am from Ibarra I am from y el país I am from Ecuador o también pueden utilizar directamente la nacionalidad but I am ecuadorian don't forget that guys later on we're going to make this exercise now let's move to the adjectives les estaba hablando algo sobre los adjetivos qué son los adjetivos y por qué tenemos que aprenderlos y por qué a veces no sabemos si son o no son adjetivos los adjetivos son palabras que nos van a permitir a nosotros describir a una persona a una situación a una cosa a un lugar es decir son las que nos permiten describir o expresar las características o rasgos de algo o de alguien ¿no es cierto? ¿cuáles son estos qualifying adjectives? we can qualify using colors ¿no es cierto? podemos describir algo o calificar algo utilizando los colores los colores también podrían ser vistos como adjectives in this case we have three examples aquí tenemos tres ejemplos black, white and blue que son tres colores diferentes we can use some words podemos utilizar algunas palabras para describir algo como adjectives y esas palabras son easy, difficult or maybe expensive estas palabras nos denotan o nos permiten describir características algo que es fácil, algo que es difícil o algo que es caro we have some other adjectives también hay otros adjetivos miren, tenemos adjetivos que nos permiten describir emociones los sentimientos or feelings ¿no es cierto? happy, hungry, maybe sad or maybe to talk about sensations ¿si? or taste this hay palabras que nos permiten hablar de nuestras sensaciones o de lo que nos guste for example, hungry una sensación de tener hambre estar hambriento maybe something sweet or salty a la gente que le gusta o tiene el gusto de comer comida muy dulce o muy salada sweet or salty we can also use adjectives that describe qualities también hay adjetivos o ciertas palabras que nos permiten describir cualidades in this case we have the examples are funny which is divertido nice or maybe famous and we also can see some words that allow us to describe the physical characteristics of some people también hay palabras que nos sirven para describir las características físicas de las personas y en este caso tenemos la palabra short para alguien que es muy pequeño o muy bajito tall para alguien muy alto or maybe long para referirse a algo que tenemos muy largo ¿si? una cabellera larga por ejemplo long hair these are the main um adjective words we have of course we have tons of adjectives in english and you're going to help me recognizing some of them in your classwork we're going to see what is it and you're going to see what is it about later on ¿cómo utilizamos los adjetivos? these qualifying adjectives are always going to be before the noun ¿si? los adjetivos en su mayoría cuando ustedes están describiendo a algo van a ir siempre antes del sustantivo and here we have the example there is a red wall on the table es todo lo contrario al español recuerden que cuando ustedes en español describen algo dicen este celular es viejo por ejemplo ¿si? y la palabra que describe el objeto es viejo y va después del sustantivo en inglés es todo lo contrario primero vamos a utilizar la descripción y luego el objeto es decir que primero vamos a decir viejo celular al revés que en español en este caso tenemos la pelota roja en español sería pelota roja en inglés sería roja pelota ¿si? red ball there is a red ball on the table and we have another example you have a small dog ¿tienes un perro pequeño? you have a small dog don't forget the use of these qualifying adjectives hay una sola excepción en la que estos adjetivos podrían ir después ¿cuál es esa excepción? el único caso en el que nosotros podemos utilizar los adjetivos después va a ser después de un verbo y específicamente de cinco verbos los verbos que nos permiten a nosotros describir los cinco sentidos es decir smell, feel, look, taste, and sound esos serían los únicos verbos que tienen o nos dan a nosotros la capacidad de utilizar el adjetivo después del verbo so here we have and we also have the verb to be ojo también pueden ir después del verbo to be here we have the example marie is happy today ¿si? happy el que sería el adjetivo está después del verbo to be she is happy today y aquí tenemos otro ejemplo this perfume smells good good como el adjetivo para decir que huele bien ¿cierto? y el verbo smells this perfume smells good so don't forget the use of the adjectives no olvidemos cómo y dónde van los adjetivos al momento de escribirlos a continuación ustedes tienen un cuadro resumen de cuándo y cómo van utilizados estos adjetivos ¿si? adjective plus a noun and verb plus adjective something really important we have to know in this unit is to know how to ask and give information algo inicial y muy importante es que ustedes sepan cómo preguntar y cómo dar información in this case we have um two people who are in a gym y vemos dos personas que están en un gimnasio y vamos a ver cómo preguntan y responden sobre cierto tipo de información to make this exercise i will prefer that we have just um fix all the problems we have with the zoom meeting so we can be able to do it in real time para tratar de eh mejorar eh la comprensión de este pequeño tema vamos a hacerlo ya una vez que haga ah logremos eh arreglar nuestro problema con zoom y que ustedes puedan escucharme bien y puedan ver la diapositiva si en este caso miren tenemos algunas preguntas que nos sirven o nos van a ser muy útiles al momento de preguntar por alguna información here we have some of the questions what time is the next class y ahora es la siguiente class what's your address cuál es tu dirección how can i help como puedo ayudarte thanks for your help que sería una forma de responder gracias por la ayuda can you spell that please podrías deletrear eso por favor and where is the class dónde está la clase or what's your surname cuál es tu apellido acuérdense que pueden utilizar su name que sería la palabra en británico para referirse a apellido o también pueden utilizar la palabra last name para referirse igual al apellido um we're going to make so this exercise later on vamos a hacer ya ese ejercicio luego and now we're going oh we have to make the kahoot also later on um what am i am i going to show you now que les voy a compartir en este momento les voy a compartir su classwork y las directrices de cómo realizar ese classwork y recuerden que el classwork ustedes tienen hasta las cinco de la tarde para poder subirlo let's see what is the today today's classwork about vamos a ver de qué se trata el classwork del día de hoy well today today's classwork as you can see is about the use of the verb to be el classwork del día de hoy va a ser sobre el verbo to be que fue uno de las temas principales de esta unidad que tienen ustedes aquí en su classwork ustedes pueden ingresar a su portafolio estudiantil y en el aula virtual se van a encontrar ya con el classwork number two ¿qué tenemos en este classwork number two? ustedes tienen una explicación muy cortita de el verbo to be ¿sí? cómo vamos a hacer el verbo to be? cómo se forma ese verbo to be que les pide en la primera parte en el primer ejercicio es decir en este ustedes van a tener que poner la forma larga del verbo to be la forma larga del verbo to be es decir I am, you are, ta 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 y aquí la contracción seguido de la contracción o cómo haríamos una forma más corta del verbo to be y eso es lo que vamos a utilizar en esta primera parte forma larga y forma corta para que no les quede duda por ejemplo en you vamos a utilizar you are y la forma corta sería el apóstrofe ¿no es cierto? y la r y la e sería la contracción y así vamos a seguir llenando lo demás let's see the next part ¿qué tenemos que hacer en la siguiente parte? we have part b, c, and d en la parte b ustedes tienen que elegir el verbo to be que corresponde how do you know which is the right verb to be como sabemos cuál es el verbo to be correcto tenemos que mirar o leer cuál es el sujeto here we have Cindy, Peter and Kate, you, it, Felicia and I see cuál será el verbo to be que corresponde a cada uno de ellos for example vamos a hacer la primera tenemos Cindy Cindy es una chica ¿no es cierto? es decir que podríamos sustituirla con el pronombre personal she cuál es el verbo to be que iba con she remember this is right Cindy is my best friend y en este caso vamos a continuar respondiendo la parte b ¿cómo hacemos la parte c? la parte c va a ir básicamente a reestructurar you have to rearrange the sentences tenemos que ordenar estas oraciones de manera que queden bien I'm not a teacher I am not a teacher ¿no es cierto? y ahí estamos arreglando las oraciones ¿qué tenemos que hacer en la parte b? you have look at the pictures and answer the questions and answer the questions ¿qué vamos a hacer en esta parte d? ustedes tienen que mirar estas imágenes del lado derecho y de acuerdo a si son o no son corresponden o no corresponden van a responder la pregunta por ejemplo en la primera tenemos is he a teacher vamos a ver la imagen número uno ¿es un profesor el número uno? no ¿no es cierto? entonces ¿cómo respondíamos a las preguntas de forma corta? is he a teacher? no he isn't right no él no es un profesor is it an elephant? y así continuamos con las demás preguntas in this point you have seen how to answer ya hemos visto cómo responder todos los ejercicios de la primera página vamos a la segunda página ¿qué tenemos en la segunda página? we have a reading tenemos una lectura esta es una lectura de su libro what are you going to do? tenemos dos ejercicios sumamente cortos si en el primero nosotros tenemos match the pictures with the names match the pictures with the names van a unir las imágenes las fotos con las personas que están hablando aquí tenemos cuatro descripciones vamos a ver a qué foto corresponde cada descripción once you do that once you do that you have to read the small paragraphs por favor van a leer estos pequeños párrafos o descripciones de las fotos y ustedes van a ir subrayando todos o al menos señalando o haciendo círculo de todos los adjetivos que encuentren adjetivos para describir a personas for example here we have one lovely lovely sería un adjetivo ¿no es cierto? vamos a ir subrayando o señalando todos los adjetivos que encontremos en estas cuatro descripciones once you do that una vez que ustedes ya reconozcan o subrayan los adjetivos you will have to put them in the correct section van a tener que poner esos adjetivos que ustedes señalaron en la lectura en cual de los siguientes en cual de las siguientes categorías iría si ustedes tienen aquí algunas opciones tienen very good que otro adjetivo puede ser un sinónimo de very good que otro adjetivo que se encuentre dentro de esta lectura podría ser un sinónimo de very good miren aquí tenemos ya algunos ejemplos de nice otro adjetivo o sinónimo parecido a nice también es lovely, warm, kind nos hacen falta dos más ¿qué otro adjetivo podemos utilizar en lugar de famous? un sinónimo de algo famoso si he or she does not talk too much para referirnos a alguien que no habla mucho ¿cuál puede ser el adjetivo? ¿sí? o ¿cuál puede ser el adjetivo para referirnos a people that like him or her? gente que le gusta ¿sí? a él o ella entonces nosotros tenemos que ir buscando subrayando esos adjetivos e ir colocándoles en la primera opción en very good ustedes tienen que ubicar cuatro adjetivos en la parte B tienen que utilizar dos adjetivos en la C, D y E un adjetivo adicional y así completamos los nueve adjetivos que ustedes deben encontrar en la lectura eso sería todo lo referente al classwork de hoy chicos pueden ir a su portafolio estudiantil a la parte de a la parte de aula virtual y por favor vayan desarrollando ese classwork nos volvemos a encontrar en la sesión de las dos de la tarde donde vamos a poder donde ustedes van a poder realizarme todas las preguntas que tengan todas las inconvenientes dudas preguntas que tengan sobre la clase o sobre el classwork nos vemos a las dos entonces chicos yo ya les doy cualquier directriz en el grupo de whatsapp see you soon see you soon y